Parque Río de Janeiro Hola Véanme a ver Hey señor FH A ver que sale Hey que tal hermanos, estamos entrenando En la calle, modo gordo Vamos a ver que sale En ese entrenamiento de parkour, voy a poner clips míos Pero también del equipo, vamos a ver que tal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¡Es tuyo! ¡Huevo! Sigue, sigue, sigue hermano Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si